No podemos decir que Él está vivo, que habita en nosotros, con un rostro lleno de amargura, de dureza. Hermanos, qué alegría saludarlos de nuevo. Qué alegría que nos encontremos en la lección divina, en este segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia. Hoy estoy haciendo esta lección divina desde esta presencia a donde ha sido enviado, Nuestra Señora del Lugar. La parte de atrás tenemos el templo que estamos terminando de construir. Es parte del proyecto, la parte inicial. Falta la parte habitacional. Bueno, faltan muchas cosas, pero ya estamos caminando. Esto queda aquí en la Mesa de los Santos, en Santander. O sea que con mucha alegría desde esta, en mi nueva casa y la casa de todos ustedes, les doy un saludo muy especial y la bienvenida a nuestra lección divina. El evangelio de hoy está tomado del evangelista Juan, en el capítulo 20, versículo del 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, pasa a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les repitió, pasa a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, pasa a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Ayúdanos, Señor, a ser y parecer, a cumplir lo que prometemos y a hacer las cosas buenas, como si nadie nos estuviera viendo. A no predicar tanto y a obrar más. Ayúdanos a ser mejores, especialmente cuando llegue la tibieza. Bien, hermano, todos estos evangelios en este tiempo pascual están llenos de signos, de certezas por parte de Dios para el corazón del hombre. Él quiere que creamos que Él es el Mesías, que ha resucitado, que ha vuelto de la muerte. Y por eso nos trae muchos regalos que nos permitan constatar esa resurrección en cada uno de nosotros, que realmente vive en nuestro corazón, que realmente habita en nuestro corazón, que la muerte ha sido vencida. Hoy les regala de manera muy especial el valor. Por eso les dice, no tengan miedo. ¿Cuántas razones no hay en nuestro corazón por el miedo? Nuestro corazón paralizado, nuestra vida detenida. La valentía que regala el resucitado. En segundo lugar, la alegría que los colmó. Se llenaron de alegría porque es que el resucitado trae consigo la alegría para el corazón humano. En tercer lugar, la paz. Esa que no se cansa de regalarnos durante todos estos textos pascuales. Les traigo la paz. Una y otra vez nos dicen, les traigo la paz. Y ese es un criterio de discernimiento, como muchas veces lo he dicho. Cuando perdamos la paz, sintamos que ahí no está Dios, en ese proyecto, en esa realidad. Porque la paz es un regalo del resucitado. Y en cuarto lugar, la misión que nos da, porque nos envía. ¿Nos envía a qué? Anunciar su resurrección a través de nuestra vida. Hoy es tu día, Señor, para decirte que seas luz cuando caiga la oscuridad en mi vida. Hoy es tu día, Señor, para pedirte valor cuando llegue la aflicción. Hoy es tu día, Señor, para darte gracias por estar siempre aquí a mi lado. Hoy es tu día, mi Señor, del amor y del perdón. Bien, hermanos, somos todos misioneros. Y la mejor forma de hacer nuestra misión es ser testigos del resucitado. Es decir, dar testimonio de su resurrección. Pero eso no es simplemente un enunciado, un panfleto, un título. No. Eso no es simplemente un encabezado de un periódico. Eso se tiene que anunciar con nuestra propia vida. Cuando a través de nuestra vida sintamos que el miedo no tiene lugar. Que hay un valor especial por asumir el reto del Evangelio. Por decir la verdad. Por ir al necesitado. Por vivir la compasión y la misericordia. En segundo lugar, porque nuestra vida se llena de alegría. No podemos decir que Él está vivo, que habita en nosotros. Con un rostro lleno de amargura, de dureza. Con una vida llena de lágrimas. Es la alegría del resucitado en nosotros. En ese lugar, pues, no solo viviendo en la paz, sino transmitiendo la paz. Hoy en medio de tanto conflicto, de tanta guerra, de tantas personas violentas, agresivas. Qué rico que nosotros hagamos ese lugar de armonía, de paz. De construcción de puentes, de manos tendidas, de corazones abiertos. Y por último, cuando no nos cansamos, cuando Dios nos regala la fuerza de su Espíritu. Ese que sopla sobre nuestro corazón, ese aliento divino. Para nunca renunciar a ser sus misioneros. A ser los testigos. Los que anunciamos una y otra vez que la tumba está vacía. Que la muerte ha sido vencida. Que el resucitado está en medio de nosotros. Y es el que anima cada uno de los pasos de nuestro caminar. Gracias, Señor, por esta semana que empezamos, esta segunda semana. Gracias porque hoy celebramos tu misericordia. Es decir, la experiencia de un Dios en el corazón humano, que lo ama no solo en sus aciertos, en sus virtudes, sino hoy de manera especial en sus miserias, en sus caídas, en sus derrotas. Sí, así nos amas, Señor. Eres corazón en medio de nuestras miserias. Regálanos un corazón como el tuyo. Para que amemos a los que se equivocan a nuestro lado. A los que en algún momento nos han lastimado. A los que nos han fallado. A los que nos han dado la espalda. A los que nos han traicionado. Porque vivir esa misericordia en cada momento es anunciar tu presencia viva y resucitada en cada uno de nuestros corazones. Porque, de alguna manera, es la forma tal vez más pequeña a como tú lo haces de amar como tú nos amas. Para todos, para quienes nos van a acompañar durante esta lección divina, en esta semana, te pido derrames tu gracia, tu amor y tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.